Las autoridades se encuentran haciendo las investigaciones sobre el homicidio de un hombre en la invasión Singapur al noroccidente de Valladupar cerca de Altos de Pimienta. La víctima respondía al nombre de Johnny Alexander Vázquez Montoya, 28 años, de ocupación oficios varios, el cual fue abordado por dos sujetos de motocicleta quienes le dispararon sin mediar palabra alguna. El antes mencionado recibió una herida en el cuello sin orificio de salida y una herida en la mejilla derecha, situación por la cual fue llevado al hospital Eduardo Arredondo Daza, sede de la Nevada donde falleció. Las autoridades se encuentran haciendo las investigaciones pertinentes para dar con el paradero de los responsables. El cuerpo de Vázquez Montoya fue trasladado a la morgue de Instituto de Ciencias y Forense de Medicina Legal en Valladupar para la necroche de rigor. La inseguridad en el sector cada vez es mayor, situación por la cual las autoridades se encuentran haciendo labores de inteligencia para dar con la captura de quienes afectan a la integridad de la comunidad.